Música Llega más propuesta de calidoscopio, llega más museo de Amanda. Una increíble experiencia que podés vivir con tu escuela. Podés hacer tu visita de miércoles a domingos ininterrumpidamente. Entre las 10 de la mañana y las 5, 5 y media de la tarde, el museo abre sus puertas para que vos vivas esta experiencia increíble. Museo Juan Sichoski, una perla en el sur de la provincia de Misiones. En Apóstoles, a tan solo kilómetros del centro, que muestra la obra, la increíble obra y producción de Don Juan Sichoski, el fundador de la yerba Mate Amanda. Museo Juan Sichoski, un gusto para nosotros. Mirá. Museo Juan Sichoski, un gusto para nosotros.